Me encontré con la gente que salió a llorar Que de turista en la capital se han salido baralli Me ha encarado al fin la cruda realidad De respirar o shim, de llorar al quitar Y empiezo a envejecer sudando mi verdad Criado pa' toser con mucha variedad ¿A dónde ir a parar? Cargando con mi olor Deberíamos nadar de nudo más tranquilo, mejor me voy Volando por ahí y estoy Convencido de irme, voy Sin pato y sin rencor y estoy Sin pato y sin rencor y estoy Soy de la ciudad con todos los pies Con su ruido, con su gente, con su bebé Si no puedo ayudar, me duro que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro calor No voy a imaginar la pena de los demás Con mi aire y si es puro, hago mucho más No voy a tolerar que ya no te da